Bueno, buenas tardes a todos, feliz día del trabajador y contentos hoy de presentarle a un amigo, Leandro, al Ateneo Amigos de la Ciencia, de la UTN, este grupo de amigos que me invitaron a participar hace ya más de medio año y al cual agradezco y me encanta participar. Y hoy presentando un tema de geología, como geólogo, digamos, uno siempre está contento de poder difundir los conocimientos que uno tiene, y más en este caso con Leandro Echavarría, que les voy a dar un pequeño resumen para que sepan quién es. Leandro es licenciado en geología y doctor en ciencias naturales de la Universidad Nacional de La Plata, y todo último como becario del CONICET en el año 97, licenciado unos años antes, compañero de estudio. Hace muchos años, compañero de la vida. Su área de especialización son depósitos minerales, geología estructural, tectónica andina, fajas plegadas y corridas, exploración minera, generación y evaluación de proyectos, generación de blancos, análisis e interpretación de datos, modelos geológicos. Entre sus actividades laborales ha trabajado en petróleo y gas en sus primeros años, después fue profesor invitado por la Universidad de Cornell en el estado de Nueva York, fue investigador asociado en el Colorado School of Mind de Estados Unidos, y después siguió en el sector privado con diferentes empresas, también participamos juntos en algunas empresas o proyectos, y es autor de diferentes trabajos científicos y disertantes en distintos congresos. Leandro, los dejo con él, cualquier cosa se pueden chatear conmigo, y creo que todos saben que en la invitación había un segundo link, para cuando se corte 17.40, poder reconectarnos todos a ese nuevo link, y seguir con la presentación de Leandro. Los dejo entonces con Leandro, a ver si Leandro puede compartir tu pantalla, y ya te dejo con todos. Bueno, perfecto. Como les comentaba, hoy voy a hablar de tectónica de placas, sobre todo, la relación que tiene la tectónica de placas con la ubicación de los depósitos minerales. En realidad, la charla la dividí en tres. Primero voy a empezar con algo más general sobre la tectónica de placas, voy a hablar de la configuración interna de la Tierra, qué son las placas, cuál es el origen de la tectónica de placas, y algunas nuevas ideas que se están gestando. Este es un tema en constante evolución, cambia muy rápido. Yo digo nuevos conceptos porque cuando nosotros estudiamos hace más de 20 años, ya era bastante diferente lo que se conocía. Y hoy, gracias a los nuevos conocimientos, tenemos muchas más herramientas para conocer y aplicar ese conocimiento, en mi caso, en la ubicación de los depósitos minerales. Entonces, la segunda parte de la charla va a ser precisamente cómo esos nuevos modelos, esos nuevos conceptos, nos ayudan en la ubicación de los depósitos minerales. Y por último, algo más cercano a nosotros, ya que voy a hablar de un margen de placa en particular, que es el ambiente de subducción, y cómo eso influye en la geografía de Mendoza. Entonces, para empezar, hay que decir que la Tierra es el único planeta del sistema solar con una tectónica de placas activa. La tectónica de placas es clave porque es un mecanismo muy eficaz de estabilización de las condiciones superficiales del continente. Entonces, entre otras cosas, hace posible que las condiciones de atmósfera, de temperatura, de humedad, sean las actuales. Entonces, ello favorece la vida, la existencia de la vida tal cual la conocemos. Lo que hace la tectónica es, tiene un mecanismo muy eficaz de circulación de material y de calor entre la corteza y el manto, lo que sería el límite entre el núcleo y el manto. Además, este sistema continuo de reciclado favorece que importantes nutrientes como el nitrógeno, el CO2 o el agua circulen a través de todo el planeta, finalizando en la superficie, obviamente. Entonces, ¿cómo está configurada la Tierra? La Tierra se compone de un núcleo metálico, principalmente formado por hierro, metálico, hierro y níquel. El interior, el núcleo interno, es sólido y el externo es líquido, si bien la composición es la misma, el núcleo interno está a una presión mucho más alta, entonces ello hace que sea sólido, que esté en estado sólido, mientras que el externo, con una presión algo menor, se encuentra en estado líquido. El resto de la Tierra, lo que sería el manto y la parte más externa, que es la corteza, es rocoso, ya no es metálico. Rocoso quiere decir que está formado principalmente por silicatos, que son los minerales más abundantes en la Tierra. Entonces, una mezcla de silicatos es lo que da las rocas, que forman, ya digo, el manto y la corteza. Eso hace que tengan distintas densidades. El núcleo interno, como dije, tiene una densidad más alta, por eso es, en este eje está la densidad, y en el eje inferior está el radio de la Tierra. Entonces, el núcleo inferior tiene una densidad más alta, por eso es sólido, hay una pequeña discontinuidad, que lo separa el núcleo externo, que es líquido, y ahí hay una gran discontinuidad, que es lo que les decía, la diferencia entre el núcleo interno metálico y la parte externa de la Tierra, en este caso el manto, que es rocosa. Esta gran discontinuidad es muy importante. Esa discontinuidad. Un gráfico, sí. Sí, Leandro está haciendo una pregunta a Victorio, creo, ¿no Victorio? Sí, Victorio, no, no, perdón, creo que él se refería a unos ejes, pero no estamos viendo ningún gráfico, lo vemos a él. Posiblemente falte compartir el archivo, digamos, el PDF o el... Ah, no se está viendo la presentación. Yo la estoy viendo bien. Yo sí la veo. Ah, yo no la veo, perdón, no sé si hay alguien más. Yo la veo bien. Yo la veo bien. Sí, yo también la veo bien. Yo la veo bien. Se ve bien, se ve bien. Debe ser tu internet. Sí, ahí podés conectarte y volver a conectar, tal vez. Sí, sí, ahí se ve. Quizás, si no le molesta, quizás desconectar las cámaras de los que no están presentando hasta hacer presentaciones... Básale, aquí ando más rápido. ...ayuda a la internet. Como les decía, esta discontinuidad es importante porque muchos de los procesos que vamos a ver se generan precisamente en esta discontinuidad y aparte de esa fricción entre el núcleo metálico y el manto que es rocoso produce el magnetismo de la Tierra. Como saben, el núcleo es externo y al tener... El núcleo es de hierro y al tener esa fricción en el hierro genera un magnetismo que envuelve todo el planeta. Este manto es rocoso, sólido. Después hay una pequeña parte intermedia que es la astenosfera que es más viscosa y el manto superior que es bastante importante que también es rocoso, sólido. La corteza es solamente esta porción. Fíjense que en comparación a todo el diámetro de la Tierra es insignificante. Entonces, todos los procesos de placas están relacionados solamente a esta pequeña porción del planeta. Entonces, para graficarlo mejor de lo que vamos a hablar, la corteza se divide en una corteza oceánica que es delgada, es un poco más densa y una corteza continental que tiene un espesor variable realmente entre 10 y 70 y 80 kilómetros de espesor y las dos están sobre un manto superior que le vamos a llamar manto litosférico porque tanto esta porción del manto como las cortezas forman lo que llamamos litósfera. La litósfera es la unidad digamos que de las placas. La placa de la tectónica de placas está formada por la parte superior de la corteza y por este manto litosférico o manto superior. y esto es como que está flotando y derivando sobre la astenósfera. Quiere decir que la base de la astenósfera es fija, ya está equilibrada, tiene una profundidad constante en todo el planeta. La litósfera en general puede tener un espesor total entre 50 a 100 kilómetros la diferencia lo hace el espesor de la corteza continental. ¿Y cómo sabemos todo esto? Hay distintos aparatos que miden pueden medir sobre todo ondas sísmicas que nos dan idea de qué está compuesta la Tierra internamente. Tenemos dos formas más de estudiar el interior de la Tierra, la estructura interna de la Tierra. Uno es el método directo, pueden ser perforaciones o minas o el material que traen los volcanes, pero esto nos da idea solamente de la corteza, como mucho la parte más alta del manto. pero como vimos esto es una capa muy delgadita. De todo el resto hacia el interior de la Tierra no tenemos evidencia directa, nos basamos solamente en métodos indirectos y como dije, la medición de las ondas sísmicas son las mejores herramientas que tenemos. ¿Cómo registramos las ondas sísmicas? Por intermedio de unos aparatos que se llaman sismógrafos que nos va dando información de cómo se registran tanto la intensidad como la velocidad de desplazamiento de esas ondas. Entonces, de acuerdo a los distintos materiales, esas ondas sísmicas tienen distintos comportamientos, distintas velocidades. Entonces, si tenemos una red grande de sismógrafos, podemos medir a partir de un sismo los diferentes tiempos de llegada de esas ondas a los distintos aparatos que están ubicados en distintos lugares y en base a eso y a triangulaciones podemos predecir o estimar la composición de las rocas y a la profundidad en que están los distintos saltos, las distintas tipos de rocas. Para medir el desplazamiento superficial de las placas se usan GPS de alta precisión que están fijos como en este caso hay estaciones en casi todo el mundo hay red de estaciones fijas que miden constantemente la posición GPS. Entonces, midiendo y comparando una estación con otra sabemos cómo las placas se van desplazando. Esos son algunos de los métodos más importantes. Otra cosa también que es importante que con las ondas sísmicas nosotros podemos estimar la densidad de las rocas que hay de la velocidad del movimiento de esas ondas sísmicas y después eso muchas veces se compara con los meteoritos. Los meteoritos son partes de otros planetas ya destruidos que llegan a la Tierra desde el exterior pero como se cree que todos los planetas del universo fueron formados por procesos más o menos iguales tienen las mismas composiciones entonces los meteoritos nos dan idea de las distintas capas que puede tener la Tierra hacia el interior. Por ejemplo hay una clase de meteoritos que se llaman cóndritos que son meteoritos metálicos y que se cree que pueden ser similares a lo que es el núcleo de la Tierra. Entonces haciendo esas comparaciones se ajustan los modelos de velocidad de longitud de ondas sísmicas y se tiene una mejor idea de cómo son las distintas capas internas de la Tierra. Lo que sabemos a ciencia cierta a ciencia cierta es que la superficie de la Tierra está dividida en placas estas son las placas mayores norteamericanas sudamericanas euracia áfrica hay placas que son que tienen parte de corteza continental y corteza oceánica como la sudamericana tiene una parte de corteza continental y esta parte por debajo del océano atlántico es corteza oceánica hay otras placas como la placa de Nazco la pacífica que es 100% placa oceánica las placas se mueven unas con respecto a otras tienen un movimiento que es rotacional que está caracterizado por un eje y con su polo rotacional y tiene una velocidad angular que varía con el tiempo y esa velocidad angular siempre es relativa siempre es de una placa con respecto a otra o a veces se toma un punto fijo por ejemplo en este caso las flechas blancas indican el movimiento de los límites de las placas el número es en milímetros por año entonces las blancas como dije indican el movimiento de los límites de placas y las flechas amarillas indican el movimiento de la placa con relación a un punto fijo por ejemplo en este caso fíjense que la placa sudamericana como el océano atlántico se está separando se está abriendo acá a una velocidad de 3,4 hacia cada lado al año la placa sudamericana se mueve a esa velocidad hacia el oeste o sudoeste y está chocando con la placa de Nazca que se mueve 5 en sentido contrario eso hace que haya distintos tipos de márgenes de las placas por ejemplo este verde se llama margen constructivo que realmente son dorsales oceánicas están en el centro de los océanos el rojo son márgenes destructivos porque se destruye material la placa oceánica se mete por debajo de la placa continental y se destruye después vamos a ver un poquito mejor eso o zonas de subducción se llaman y hay zonas donde el movimiento es paralelo de una placa con respecto a otra por ejemplo las líneas blancas donde no hay ni destrucción ni generación de nuevo material el más conocido de estos límites tal vez sea la falla de San Andrés en Estados Unidos en el oeste de Estados Unidos entonces para sinteticizar como dije hay tres tipos de márgenes de placas las dorsales oceánicas donde hay generación de nuevo material el margen de subducción donde hay destrucción de la placa que se subducta que se mete por debajo de la otra la subducción puede ser la placa de arriba puede ser corteza continental o puede ser corteza oceánica es decir que la corteza oceánica puede meterse por debajo de otra corteza oceánica y el margen transformante como dije que no hay su margen conservador no hay ni generación de material ni destrucción de material entonces un poco para ejemplificar como es este sistema vemos que hay material que asciende por el manto llega a la superficie y se genera nuevo material a través de volcanes en el fondo de los océanos eso empuja hasta que la placa se mete por debajo de otra placa que puede ser continental o oceánica esto se produce porque en el manto hay células convectivas se llaman que ya vamos a ver cómo funciona la placa que se subducta que se mete por debajo de otra al aumentar de profundidad aumenta la temperatura aumenta la presión se produce una pérdida de agua esa agua produce una bajo punto de fusión en la roca que se funde esa roca fundida va hacia arriba hacia la superficie y genera los volcanes también ya vamos a ver un poco más en detalle cómo es ese proceso pero esos son básicamente los procesos principales de la tectónica de placas un margen donde se genera material y otro margen donde se destruye material entonces para hacer un resumen en el manto hay células convectivas las células convectivas traen material desde el límite entre el núcleo y el manto hacia la superficie ese material en la superficie sale a través de dorsales en el centro de los océanos que es una cadena de volcanes donde se genera material volcánico y a medida que se genera material la placa se mueve hacia un lado y hacia el otro y esa placa después se subducta por debajo y se pierde por debajo de corteza que puede ser continental o puede ser otra corteza oceana esa placa que se subducta abajo genera que se produzcan magmas el magma asciende y forma una cadena de volcanes que se llama arco magmático esto es el el modelo básico tectónico con la presencia de volcanes a lo largo de las dorsales volcanes y terremotos bien superficiales sobre la superficie y volcanes tanto sobre la corteza continental como sobre la corteza oceana también hay volcanes a lo largo de placa que se subducta porque este contacto tiene mucho roce de una placa con otra es muy trabajoso este hundimiento de la placa entonces produce mucha fricción y produce volcanes que son cada vez más profundos esto lo podemos ver en un mapa donde acá están graficados los sismos en rojo los más homeros amarillo los intermedios y verde los sismos más profundos vemos que todas las dorsales en el centro de los océanos tienen sismo bien superficial en el pacífico también este es el borde de la placa de Nazca con sismos bien superficiales lo que son las zonas de subducción acá en lo que se llama el cinturón de fuego del pacífico ven que hay sismos rojos bien superficiales pero después también hay sismos amarillos más profundos y sismos verdes bien profundos eso es porque van indicando la placa que va subductando es más hay zonas bien anchas como esta acá en los Andes y hay zonas donde enseguida se gana profundidad porque la placa es más vertical como en el caso acá de las marianas en el pacífico voy a hablar un minuto solamente de los márgenes de las dorsales cómo se genera corteza oceánica yo le dije que a partir del centro se va generando hacia ambos lados corteza oceánica la cual se va desplazando entonces fíjense que los colores representan edad acá abajo hay una tabla con edad azul representa 200 millones de años entonces fíjense que la placa oceánica más antigua que tenemos posee solamente decimos nosotros los geólogos 200 millones de años que es más o menos el jurásico jurásico inferior no hay placa oceánica más antigua que eso quiere decir que la generación y destrucción de material es bastante constante a lo largo de la historia y es bastante eficaz quiere decir que en 200 millones de años se recicla todo el material de la corteza oceánica pero bueno todo este sistema que yo expliqué que es el sistema que vemos actualmente ¿cómo se formó? ¿cómo empezó? porque todo tiene un comienzo ¿cómo fue que empezó a generarse las distintas placas y a moverse? y para eso para contar esa historia la tenemos que hacer un poquito larga y nos tenemos que ir al origen de la Tierra ¿cómo fue la evolución de la Tierra? entonces podemos decir que la Tierra se formó hace aproximadamente 4,5 giga años o 4.500 millones de años a partir de una nebulosa como se formó todo el universo esa nebulosa se fue condensando los como vimos anteriormente los elementos más más densos más pesados fueron empujados hacia el centro mientras que los más livianos quedaron en la periferia en ese momento la atmósfera era de hidrógeno y helio eran los elementos más más livianos y bueno todo el resto se fue condensando en una superficie en un volumen cada vez más pequeño y había en ese momento mucho intercambio de calor y material a los más o menos a los 4.5 4.4 giga años ya la parte externa empezó a solidificar la temperatura empezó a bajar y se formó la primera capa externa sólida al principio esto era tenía mucha temperatura era un proceso muy caliente la temperatura era dada ya sea por una pérdida de calor natural y por la radioactividad sobre todo de los elementos de muy corta vida media es decir elementos radiactivos que se descomponen muy rápido muy inestables pero que generan mucha temperatura entonces esto hacía que los procesos sean muy vigorosos muy rápidos la superficie de la tierra se formaba y se destruía continuamente y a su vez había como no había una atmósfera que nos protegiera como en la actualidad la atmósfera muy débil había constantes bombardeos de meteoritos y asteroides eso hacía que también se se destruya la superficie se calcula que aproximadamente el 1% del volumen actual de la tierra es producto de la masa incorporada a partir de los meteoritos y de los asteroides bueno la luna como saben es producto de un impacto de un gran asteroide que fue tan fuerte que produjo que parte del material de la tierra se escapara y formara la luna un satélite que quedó anexado al sistema gravitacional de la tierra pero que originalmente era parte del volumen de nuestro planeta a medida que la temperatura va descendiendo se produce junto con esto una gran desgasificación que es decir que los gases que son más livianos van escapando del interior de la tierra hasta la superficie esto genera una atmósfera primitiva una atmósfera inicial que no tenía oxígeno pero si tenía metano agua amonio hidrógeno nitrógeno dióxido de carbono y dióxido de azúcar como saben como saben el oxígeno fue poco a poco haciéndose más abundante gracias a la vida el origen de la vida inicialmente fueron bacterias anoxigénicas y la descomposición del dióxido de azufre por estas bacterias liberó oxígeno y ese oxígeno fue haciéndose cada vez más importante hasta que llegó a la composición que conocemos actualmente entonces originalmente este sistema de traslado de material era a través de plumas plumas son como conductos verticales que llevan material desde el núcleo o desde el contacto entre el núcleo y el manto hasta la superficie había en el interior debido a la alta temperatura y se subían a través de estos conductos verticales hasta la superficie se generaban volcanes a partir de los volcanes se perdían gases que formaban la atmósfera primitiva el a medida que va descendiendo la temperatura esta acción de las plumas se hace cada vez menor la corteza se hace más estable al principio toda la superficie de la tierra estaba cubierta como podemos decir por una sola capa como un escudo un shell pero era todo uniforme solamente surcada por por los volcanes lean perdón en esas condiciones si lean guillermo quedan 15 segundos 20 segundos para este bloque que se va a cortar les pido a todos que se reconecten entonces con la segunda invitación yo quizás demore un segundo para que se guarde esta grabación y y arranco y arrancamos la nueva charla disculpen pero que se va a cortar